No tendrás otros dioses delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, acuérdate del sábado para santificarlo, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no le dirás contra tu pójimo falso testimonio, no acudizarás.